Me tengo que preguntar por qué primera parte, cuál es la segunda. No, no, el parque es muy grande, hay muchas cosas por hacer. Próximamente encararemos la plazoleta del Gaucho, que está totalmente descuidada, está el Polito Rigoyen ahí también, una rotonda importante que no... O sea, dejamos la puerta abierta ya con la Plaza Francia, que sea la puerta de acceso al parque. A partir de ahí hay que empezar un montón de obras, después vendrá el mejoramiento de todo lo que es el anfiteatro, seguir iluminándolo al parque, seguir generándole lugares para estar, lugares de encuentro, lugares de reunión, empezar a generar una iluminación que por ahí es insuficiente. Y bueno, todo lo que son los basureros, todas estas cosas que hacen a un espacio público para que la gente lo tome como propio, lo vaya usando, se sienta conforme. Y realmente uno trabaja para esto, o sea, trabaja para que el lugar sea usado y se pueda la gente disfrutarlo, cuidarlo, por supuesto. Hay ciertas horas que no encuentran nada abierto, entonces esto va a ser un empuje muy, muy lindo. Yo estoy muy contenta y le deseo a lo mejor a Aníbal para que le vaya muy bien con Merlin. Sí, realmente creemos que es importante que haya un restaurante de esta categoría en este lugar. Vos sabés que durante los últimos meses esto ha sido el centro de afluencia de la gente, sobre todo los sábados y domingos. Entonces creemos que para complementar la oferta que había de la plaza, el parque, el parque infantil, ¿no es cierto? Es bueno que haya un restaurante en este lugar, así que desearle a Pepe Sola y a Rodríguez todo el éxito que se merecen. ¿Estos emprendimientos sirven para la promoción de San Rafael fuera del departamento? Sí sirven porque es más gente que aporta. A ver, la mayoría de la promoción de San Rafael, vos sabés que se hace con el fondo participable que nos da la provincia. Ese fondo participable que nos da la provincia es una parte de los ingresos brutos que pagan todos los prestadores de servicios turísticos de la provincia. Entonces, en la medida que en San Rafael o en la provincia haya más prestadores turísticos, es más fondos que se puede disponer para la promoción y más gente que trabaja. Porque independientemente de lo normal, digamos así, esta gente va a tener que trabajar para atraer sus clientelas. Sí, lógicamente que estas cosas hacen que la región crezca turísticamente. Estos lugares son muy importantes, más en el lugar que está, que la verdad que San Rafael tiene que estar, se tiene que sentir halagado por este lugar, porque tanto la plaza como lo que es el parque y toda esta zona comercial ha crecido muchísimo. Y bueno, todo eso hace que no solo San Rafael crezca, sino la parte del sur. Nuevamente. Sobre el camino. Vuela. Muela. Muela, santo. Si sale que al final. Es el final. Vuela. Gracias.